Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. La verdad que no. La tiene y está. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo. Y no, jugó por el contrario. Yo creo que merecido.